Hola, ¿qué tal? Nos toca en esta ocasión hablar de un disco bastante nuevo, bastante reciente, de una banda muy afamada. Gojira presenta su séptimo larga duración llamado Fortitude. Esta banda de origen francés ha ganado bastantes adeptos a lo largo del mundo, tiene mucha aceptación y es bien amada. Eso es justamente y muy merecido por el trabajo que han hecho prácticamente desde su fundación y viniendo de un país que tradicionalmente no ha tenido bandas de metal de talla internacional, se valora también el trabajo que han hecho en sus composiciones, en sus discos, pero sobre todo en su promoción. Creo que actualmente lo más difícil de enfrentarse a un disco de Gojira es quitarse un poco esos prejuicios de que es una banda progresiva o es una banda técnica. Desde mi punto de vista, Gojira siempre, y lo he dicho ya en ocasiones anteriores, el disco pasado Magma tiene muchos comentarios que ahondan en este punto por si quieren regresar a verlo. Creo que tiene muchos elementos y han hecho muchas canciones que dan esa impresión de ser técnicas o progresivas porque saben muy bien o sabían o intentaban mucho hacer distintas dinámicas en una sola canción. Eso poco a poco fue cambiando y tuve la oportunidad recientemente de aprenderme de memoria unas tres, cuatro canciones de distintos discos de la banda que me llevaron a profundizar todavía más que en aquella ocasión que reseñamos el Magma, Manuel y yo. Y vino a apuntalar más esa opinión que tengo y al escuchar Fortitude definitivamente es un cimiento de mi opinión acerca de lo que la banda hace que no considero que sea malo, pero sí considero que en muchos puntos y en muchas observaciones están sobrevalorados porque no me parece que actualmente o que prácticamente en todo el transcurso de su carrera haya sido una banda con un gran desempeño progresivo y técnico y eso repito no le resta ni un ápice de todo lo que la banda ha logrado y es en la actualidad tan representativa del metal y de su país a nivel mundial. Pero yendo muy específicamente a lo que Fortitude ofrece, no está muchísimo, muy lejos de lo que nos enseñó en Magma y que nos ha venido enseñando prácticamente desde Le Enfant Savage o como se pronuncie porque es en francés. Es una banda que trabaja muy bien las canciones, que hace canciones muy sólidas, que hace canciones que tienen un sonido muy particular, son ya bastante identificables como algo propio y como algo muy personal y muy auténtico. Eso es bien difícil de lograr y ellos desde las primeras tonadas sabes que es esta banda porque ha llegado a este punto tan difícil de sonar solamente a ellos mismos y que ellos mismos sean referencia de un montón de bandas que han influido a través de todos estos años. Cuando empieza este disco, la canción con la que abre me parece fenomenal y demuestra mucho cómo a ese Gojira de antes, ese Gojira que hacía canciones con muchos cambios y que daban esa impresión y aunque haya muchas etapas que no precisamente son de echados de virtudes dentro de una misma canción, el hacer algo tan dinámico y con tanta pegada y con tanta personalidad se aprecia y se disfruta mucho. Pero después de esa canción, el disco representa prácticamente lo que Gojira ha sido, como les decía, desde el disco de Enfante. Es una... hace canciones que van bastante pausadas, que tienen... que creo que las canciones lo que quieren demostrar específicamente es una banda con un gran sonido, con guitarras que se oyen muy fuertes, aunque estén haciendo acordes simples apoyados también en una base rítmica bastante contundente pero muy mecánica y que creo que todo esto apoya mucho más a la intención vocal y a la intención del mensaje que tratan de transmitir. Desde hace muchos ayeres, Gojira está más cerca de ser una banda o de que pueda ser una banda un poco más allegada a lo que podríamos determinar como groove metal o inclusive he visto que creo que me parece un poco más acertado que tengan muchas ideas ya del post metal porque esas canciones de la forma en la que las arman lenta se convierten prácticamente en sonoridades monótonas que van tratando de generar un ambiente, una escena, un escenario que van tratando de adentrarte a la música con sonoridades simples, con mensajes muy fuertes y con canciones que al final son muy contundentes porque tienen que ver con esa manera en la que ellos han adquirido personalidad, si bien esto lo puedes interpretar de repente como una manera de autoplagio, cuando estás muy acostumbrado a escuchar los discos anteriores de la banda te das cuenta cómo repiten los elementos que los hacen característicos, un ejemplo es que muchas canciones que empiezan con ese ataque bastante potente y con un ritmo más o menos lo terminan siempre con un armónico que es igual en que ha sido igual en todos los discos que hacen una especie de frío, frío, suena así al final del compás un armónico muy particular del sonido de guitarra de ellos que aquí lo vas a escuchar en distintas ocasiones y que sabes perfectamente que es algo que prácticamente ellos a lo que ellos le han puesto su su trademark, su marca propietaria y las canciones después de la primera se van sucediendo de esa manera hasta caer en un punto de la canción que le da este título al disco cabe mencionar por ejemplo que en toda esta pasmosidad que de repente tienen en las canciones si se dan tiempos de poner breves formas distintas de instrumentación me llamó mucho la atención en el segundo track que se llama Amazonia como hay un instrumento que lo he escuchado antes en bandas de black metal folk o de folk black metal que no recuerdo es un instrumento me parece de viento que tiene un sonido muy característico y que lo insertan mucho en esa canción eso me empezó a dar la idea de que iban a llevar el disco con un sonido un poco más orientado al folklore europeo porque esas canciones esas canciones que hacen tan grandes tan lentas tan este que suenan mucho las guitarras al frente pues se prestan de alguna forma para poder intentar cosas diferentes ellos lo hacen aquí en Amazonia aunque no es algo que le dé una gran versatilidad al disco si se aprecia mucho una ligera intención por darle un sonido diferente o un poco menos característico a ciertas canciones cuando llegan a la mitad del disco que prácticamente es fortitud el tema que le da la canción que le da nombre al disco es cuando se nota un poco más esa influencia de folk europeo haciendo una canción digamos un poco más acústica pero que creo que al final pegada con la siguiente que es de chant en la que ya lleva prácticamente la misma dinámica que la canción acústica pero le empiezan a este a poner guitarras con distorsión sobre la misma dinámica pareciera que la misma canción y que sólo van creciendo hasta que te das cuenta que tardó demasiado y que son dos canciones en las que aparentemente tendrían que tener dos ideas distintas pero que se unen como si una fuera este la continuación de otra eso es precisamente lo que pasa con el resto de las canciones de repente el disco se convierte en algo muy lineal que necesitas ponerle mucha atención y estar muy compenetrado con el sonido de la banda para no perderte en que todo el disco suena igual si tiene sus propias características si tiene este arreglos que tratan de ser diferentes pero no es un disco que puedas escuchar tan de fondo a pesar de la simpleza con la que está tocado y está presentado es un disco que para captar todos los detalles tienes que poner atención y darte cuenta de que trabajando sobre su propio estilo tratan ligeramente de darle un refresco una forma de sonido distinto y una dinámica diferente aunque cometan este tipo de situaciones que yo creo que están bastante bien planadas en la en la este en la producción porque eso podría darte la idea de los de los viejos temas de los álbumes de rock progresivo 70 en los que eran prácticamente obras completas de una sola canción aunque estuvieran traqueadas de forma distinta pero en ese entonces las canciones se hacían con muchos arreglos muchos adornos y lo que querían destacar mucho también era la ejecución en este caso las canciones no tienen un gran desempeño técnico este no tienen un gran desempeño técnico que esté orientado a el virtuosismo de los músicos que lo tienen y está ahí sino está ahora en su virtuosismo está orientado a tener sonoridades que estén que sean más ambientales o que sean más nostálgicas o que sean más evocativas eso termina siendo al final este disco llamado fortitud que termina siendo un disco muy evocativo muy pausado que si estás estrechamente relacionado con el sonido de la banda puedes tener dos cosas una terrible decepción porque no ofrecen absolutamente nada nada nuevo o bien si eres un gran fanático puedes hacer notar que es una pieza monumental que por sí es pero eso no le da un estatus superior ni a ninguno de sus otros discos ni como en realidad mente en la actualidad se está desempeñando el metal progresivo que que es de manera completamente diferente creo que lo peor de este disco es confrontar a la base de fanáticos que están bastante empeñados en que gojira sea algo que ni ellos mismos quieren ser es evidente por el disco yo lo he disfrutado mucho desde esa perspectiva y pensé mucho en hacer esta reseña con esta intención de decir al final es un disco repetitivo al final es un disco que se se auto fusila o se plagia a sí mismo en muchas ocasiones y que llevan ellos prácticamente tres discos haciendo la misma canción con distintas con distintos cambios y distintas letras como banda de rock urbano en algún momento tienen ya perfectamente bien establecidos sonidos están muy cómodos y lo van a repetir mientras sigan teniendo ese impacto mediático que tienen mientras los medios sigan diciendo que son una de las bandas progresivas este más sorprendentes del mundo cuando en realidad no es así es un buen disco de una banda muy popular y que está establecida en ese nicho de bandas populares en el que ya no necesitan ni arriesgarse ni cambiar con repetir la idea es más que suficiente para que la base de fanáticos se mantenga contenta y siga en algún momento sustentando su labor musical que les digo no tiene absolutamente nada de detrimento pero al final es un disco como se los estoy platicando necesitaría ser muy obstinado o muy necio para tratar de ver que este disco es diferente y que este disco te ofrece progresiones reales o que este disco te ofrece un alto nivel de técnica o que este disco se emparenta mucho con sus primeros álbumes que son muy buenos a pesar de que desde mi perspectiva no sea no haya sido nunca una banda tan sorprendente desde un inicio no critican mucho a opet no que podríamos pensar que los primeros discos de goji ya se se asemejan mucho a los discos primeros también de opet no tenían más o menos la misma idea y provenían del death metal o de alguna forma su raíz era el death metal pero actualmente opet aunque haya cambiado de bandera completamente lo que hacen es si es un es un rock metal más con ideas a progresivo de ese rock progresivo que se hacían los setentas que a mí me sigue gustando mucho lo que hacen y si trabajan mucho las canciones por este lado goji ya se ha convertido en esto en una banda contemplativa en una banda más de ambiente más de querer entrar a la audiencia con el recurso de la de la melodía de la nostalgia y sobre todo del gran fanatismo que los que los apoya y los va a seguir apoyando y eso no está nada mal pero este disco está media non disfrutable si le tienes que poner mucha atención si quieres encontrarle algún nuevo sabor porque por ahí hay algunas algunos toquecitos aunque muy tenues sobre todo muy ocultos dentro de ese gran sonido que han hecho que han fabricado que han patentado como auténtico y que yo creo que a muchos les va a gustar este es sólo mi opinión yo no lo he disfrutado demasiado y reconozco la calidad como instrumentistas de la banda y que si la dejaran de tratar de venderlo como la última respuesta del metal progresivo tendría un mayor impacto ante gente que no lo conoce y que pudiera acercarse con ella a esta banda sin ese prejuicio de que van a escuchar algo este épico soberbio monumental en fin gojira fortitude su séptimo álbum lo van a escuchar y lo van a escuchar muchos y cada quien lo va a disfrutar a su manera recuerden que yo soy carlos teyes alias black bujo estoy en instagram como arroba black bujo para quien me quiera seguir estamos también haciendo en mi canal hermano amusia hermano amusia metalófago estamos haciendo temporadas y estamos publicando vídeos más recurrentemente con dinámicas diferentes a las que hago aquí en amusia los invito a que vayan a metalófago que escuchen el contenido que estamos haciendo ahí es un podcast que hemos venido haciendo desde hace muchos años y que no le habíamos dado la continuidad necesaria hasta apenas que llevamos prácticamente dos temporadas corridas estamos por terminar una nueva temporada y estamos haciendo contenido nuevo además del podcast que está para el canal escúchenos y como siempre muchas gracias por su atención nos vemos la próxima adiós